Para no repetir lo que han comentado mis compañeros del partido con respecto a la promesa que había con el medio punto del IVA para el régimen de salud. Quiero concentrarme en un aspecto fundamental que se ha tratado en la reunión de ponentes, pero en la erradicación de la ponencia el día de ayer no lo veo consignado. Y es que por ningún lado encuentro el departamento de Boyacá y algo que puede sonar de no importancia, pero para los boyacenses lo es todo. Y es que en el año 2019 vamos a celebrar el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Y todos los boyacenses estamos esperando una inversión considerable del gobierno nacional. Algo que ha prometido el mismo Presidente Santos en las diferentes visitas que ha hecho a nuestra tierra. Hay temas fundamentales y por eso hemos erradicado distintas proposiciones para que exista por lo menos la intención que así fue consignada en el plan de desarrollo del segundo periodo del Presidente Santos. Algunas de importancia como el agua potable de la ciudad de Chiquinquirá. Y el Ministro lo ha dicho, pero en ninguna parte de la ponencia que hoy se va a someter a votación está el departamento de Boyacá. Simplemente queremos ver la intención para que en el año 2018 y 2019 existan las inversiones que puedan ir a nivel intersectorial para nuestro departamento. No queremos unas falsas promesas porque la economía no está de fiesta. Queremos es algo real porque los indicadores asustan y preocupan. El desempleo está por encima del 10%. El crecimiento del Banco de la República en lo que va del año de enero a abril está del 1.2%. Cuando algunas proyecciones de todo el año lo dan en el 1.8%. Nosotros no queremos promesas falsas. Por eso hoy yo pido al Ministro de Hacienda, al Gobierno Nacional, que en algunos rubros, como por ejemplo está los 11 mil millones al Centro de Memoria Histórica, o de algunas entidades que yo creo que podríamos priorizar, y repito, para el Gobierno Nacional puede no ser importante, pero para los boyacenses sí. Y como el Ministro lo ha dicho, espero que toda la aboncada boyacense esté unida y nos reciba para poder tratar esto en el segundo debate y quede consignado por lo menos la intención del Gobierno Nacional hacia el departamento de Boyacá. Gracias, Presidente.